¿Cómo empezaste? Empecé fumando marihuana, pensando que lo iba a poder controlar y la verdad que no pude. Hay chicos que fuman porros y dicen que no es adictiva. La droga es adictiva, mi amor. Y cuando entras en ese mundo, yo te aseguro que es muy difícil salir. Y es la puerta de entrada para drogas mucho más pesadas, te lo aseguro. Pero si te iba bien, ¿por qué necesitabas drogarte? Porque no era feliz. Porque me sentía perdida, supongo que porque no confiaba en mí y trataba de encontrar esa felicidad afuera y no adentro mío. Tenía miedo quizás de no encontrar nada. Tenías éxito, tenías trabajo, tenías plata, viajaba por todo el mundo. Sí, pero no mido el éxito en términos de plata, yo de fama. Para mí el éxito es si estás conforme con tu vida o si no lo estás, y yo no estoy conforme con mi vida. Todavía no lo logro. ¿Por qué? Mira, yo no pude lograr sostener una sola relación de afecto. Yo no pude disfrutar de lo más lindo que le puede pasar a una mujer. ¿Qué? Yo no pude disfrutar de mi embarazo, mi amor. ¿Sabes cuál fue el peor momento de mi vida? ¿El peor? ¿Cuál? Cuando estaba embarazada. Yo antes de buscarte consumía. Y necesitaba consumir cuando estaba embarazada. Pero no quería consumir porque no quería lastimar a mi bebé. Eso fue lo único bueno que pude hacer por vos. Y a la vez fue el momento más angustiante de toda mi vida. Cuando tenés una adicción, mi amor. Perdés lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. ¿Sabés qué? Es la libertad de elegir. Y sin elección no te podés revelar. Bueno, pero... Pero por lo que me estás contando, estás tratando de dejarlas. Sí. ¿Y eso es bueno? Sí, yo estoy haciendo un tratamiento hace muchos años. ¿Y cómo te va? Y a veces la dejo y creo que es para siempre. Y después vuelvo. Ese es el verdadero infierno. Que nunca termina. No.